Multimedia Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves Bienvenidos a Gerencia para Todos El programa que suministra información útil para fortalecer las actitudes humanas y económicas aplicando la gerencia a nivel personal Hoy conversaremos con el señor Ricardo Ramírez quien es ingeniero de computación y presidente de la empresa Allium que son especialistas en marketing online y tocaremos el tema de la aplicación productiva de las redes sociales Tecnología Aplicada Nos encontramos aquí en Gerencia para Todos en la sección Tecnología para Todos En esta oportunidad vamos a conversar el tema del uso productivo de las redes sociales con el ingeniero Ricardo Ramírez quien es el presidente de Allium que es una agencia especializada en marketing online y mercadeo en línea donde precisamente se unen los elementos del mercadeo con la tecnología y en particular por tu especialidad pues queremos conversar contigo el día de hoy muchas gracias Ricardo por estar aquí Bueno, muchas gracias a ti Rafael por la invitación teníamos tiempo que no nos veíamos Qué agradable reencuentro Bueno, muchas gracias Para nuestra audiencia es fundamental recibir información recibir información útil sobre los temas que continuamente abordamos aquí en Gerencia para Todos En esta oportunidad vamos a hablar del uso productivo de las redes sociales Ricardo, la idea es que nos digas cuál es el estado actual de las redes sociales en general Bueno, en general las redes sociales en estos momentos por ejemplo en Venezuela han sido muy prontamente adoptadas nosotros somos unos, lo que llaman los americanos los early adopters los que adaptan rápidamente las tecnologías y nosotros ya hay un 40% de la población venezolana que está conectada a internet de ese 40% que es un número inclusive que sobrepasa la media latinoamericana en este momento la media latinoamericana es 37% de conectados a internet en Venezuela estamos en el orden del 40% nosotros tenemos más cifras recientes de la gente de tendencias digitales nosotros tenemos de ese 40% el 70% tiene cuenta de Facebook el 30% tiene cuenta de Twitter entonces realmente tenemos una comunidad en Venezuela muy activa en cuanto a las redes sociales se refiere en cuanto a al mundo y en cuanto a la media latinoamericana sobrepasamos por bastante sobre estándar con respecto al uso de las redes sociales entonces yo me atrevería a decir que estamos en un momento en donde el uso de las mismas aquí en Venezuela es impresionante impresionante ¿y cómo estuvo el uso de redes sociales unido al tema del hardware que se utiliza es decir los teléfonos inteligentes los tablets las computadoras unidas al uso de las redes sociales que no puedo decir bueno eso en gran medida ha ayudado mucho desde hace 3 años cuando salió el iPad desde hace 5 que salió el iPhone la competencia de Samsung con iPhone de sacar también unos teléfonos inteligentes impresionantes la gente de BlackBerry ayer hicieron un lanzamiento del nuevo sistema operativo entonces eso en gran medida ayuda ayuda a que claro tengas ya mucha más versatilidad y movilidad en el uso de esas redes entonces lo puedes hacer desde cualquier sitio constantemente están saliendo nuevas herramientas porque hasta hace poco de repente conversábamos nada más de Facebook de Twitter ahorita la que está llevando la punta es Instagram por ejemplo que fue comprada por Facebook pero ya mucha gente constantemente está subiendo fotos es a Instagram en Venezuela ha tenido mucha adaptación esa herramienta por un tema de seguridad porque bueno la gente ha dejado un poco Facebook aquí en Venezuela por un tema de seguridad pero en Instagram tú subes la foto y ahí no hay ninguna información de tu perfil sino que bueno subes tu foto haces unos comentarios pones unos tags pones unos hashtags pones es como una manera interesante de compartir porque también esa es otra cosa que el venezolano vamos a continuar vamos a continuar conversando este tema Ricardo luego de esta agradable música por aquí por la nueva mágica 99.1 tecnología aplicada de regreso aquí en Gerencia para Todos tocando hoy el tema de las redes sociales con el ingeniero Ricardo Ramírez que es especialista en el tema de marketing online y estamos conversando sobre las redes sociales y de Instagram en particular entonces háblanos un poquito sobre esa diferencia entre Instagram y Facebook vamos a conversar también el tema del Twitter continúa entonces con el tema de Instagram por favor bueno Instagram es una red social que nace desde los teléfonos inteligentes de hecho nace inicialmente para la gente de iPhone donde tú tomas una foto y la subes y la compartes con tu comunidad ok eso ya era posible hacerlo a través de Twitter pero esta gente específicamente se enfocó en subir tu foto porque que pasa todos los teléfonos inteligentes hoy en día tienen inteligentes o no ya todos los teléfonos tienen cámaras eso es como cuando al carro le pusieron aire acondicionado al automóvil llega un punto en que no es que ay tiene aire no es que el default es que tenga aire acondicionado tenga puertas tenga vidrio la evolución va haciendo que cada vez el básico el teléfono básico tiene ya cámara entonces dada esa realidad y la tendencia al ser humano a estar en comunidad los que inventaron Instagram llegaron y establecieron una herramienta donde tú tomas una foto la subes y la compartes con la comunidad que te sigue si eres abierto cualquiera te puede ver tu perfil si no tú lo cierras y le das acceso a quien tú quieras de ver tus fotos últimamente esa es una aplicación que ha tenido mucho auge se están subiendo muchas fotos y más recientemente porque el año pasado creo que fue a mediados de año la compró Facebook por un billón de dólares ahora ¿habrá alguna integración entre Facebook e Instagram? ellos de hecho tuvieron un problema ilegal a principios de año porque trataron de imponer las reglas de Facebook a Instagram y de hecho ese tema de que yo puedo usar las fotos tuyas como lo hace Facebook no gustó en la comunidad de Instagram y de hecho separó el crecimiento que venía de una manera sostenida separó y hubo gente inclusive que se salió porque no querían eso y tuvieron que echar para atrás ese cambio de términos legales a los que originalmente habían firmado la gente de Instagram otra pregunta que nos llega a nuestro programa a través de arroba gerenciatodos es el tema de es posible para un ser humano normal mortal poder seguir todas esas redes sociales o sea que estoy en Twitter estoy en Facebook estoy en Instagram estoy en Hi-Fi estoy en o sea son una gran cantidad de redes sociales una gran cantidad de cuentas y mucha gente a veces cuando quiere de repente poner en una situación difícil a otra le dice ojalá se te pierda todas las claves porque sería una tragedia para una persona que se le pierdan las claves de toda esa gran cantidad de redes sociales más las claves de sus cuentas de email entonces realmente la gente puede seguir todas esas redes sociales mira la respuesta yo creo que sí o sea personalmente pienso que sí se puede y más con los teléfonos inteligentes en los teléfonos tú tienes absolutamente todas las aplicaciones para manejar las redes sociales pero además el teléfono ya sobre todo los Samsung los iPhone tienen un centro de mensaje en donde te llega como un compendio de todo lo que lo que tienes nuevo de todas esas redes sociales entonces la respuesta es sí yo lo que creo que hay es que organizar por ejemplo Twitter tiene la posibilidad de que tú organices a las personas que tú sigues en listas entonces quizás esa es una manera de ser más productivo usando Twitter que no es que tú tienes todas las personas que sigues sino si tú específicamente quieres tener información del tráfico tú te metes en una lista que creaste donde están todos los que dan información del tráfico por ejemplo en mi caso yo tengo una lista que es pública si te metes en twitter.com slash rramirisr slash tráfico ahí está la lista que es todos los que reseñan el tráfico en Caracas por ejemplo otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia todos es la siguiente es posible que podamos tener una clasificación de cómo usar cada red social es decir yo tengo todas estas redes sociales cómo las utilizo en cuanto a su finalidad por ejemplo hablábamos ahorita que Facebook se parece un poquito a Instagram si yo tengo Facebook Facebook e Instagram qué hago en Facebook qué hago en Instagram qué hago en Twitter bueno a nuestros clientes nosotros siempre tratamos de voltearles la tortilla en el sentido de cuando nos hacen esa pregunta les decimos para qué quieres utilizar tú las redes sociales porque eso es algo que nosotros nos abocamos mucho en los clientes es a decirles que hay que entender las redes sociales como un medio más como una herramienta más que no es que eso es una cosa extraña extraterrestre no 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 eso es algo que nació entre nosotros y bueno es para prestarnos el servicio a nosotros ahora lo que debemos hacer es que tenemos que tener una estrategia para usar eso en función a las estrategias de nuestro negocio entonces si yo por ejemplo voy a lanzar un nuevo producto este año mi estrategia de negocio implica uno hacer branding de ese nuevo producto dos lanzarlo al mercado tres que la gente le haga ricola a ese producto cuatro que la gente lo tenga en top of mind entonces claro esas son estrategias que nada tienen que ver con las redes sociales ahora la pregunta es no para qué sirve cada red social sino de qué manera en función a lo que yo quiero hacer voy a aprovechar cada una de las redes sociales y todas se pueden aprovechar vamos a tocar ese punto después de esta positiva música aquí en 99.1 La Nueva Mágica seguimos aquí en Gerencia para Todos conversando el tema de redes sociales con el ingeniero Ricardo Ramírez quien es el presidente de Allium que es una empresa especializada en marketing online y estábamos conversando sobre cómo clasificar o ordenar las comunicaciones en este caso empresariales a través de las redes sociales como Facebook Twitter Instagram etcétera es decir cómo en términos básicos podría una empresa orientar eso cómo usar el Facebook por ejemplo para qué tipo de comunicaciones para qué tipo de comunicaciones usar Twitter para qué tipo de comunicaciones usar las diversas redes sociales qué puede decirnos acerca de eso bueno hay hay una vez más hacemos énfasis en el tema del plan estratégico tuyo de negocio eso luego tú tienes un plan de medios o un plan de mercadeo orientado a a los medios tradicionales por ejemplo a los medios tradicionales es que de hecho este el término web 2.0 que lo acuñó un señor que se llama Aurraí ya él tiene más de un año diciendo que ya la web 2.0 no es un término que como que ya pasó de moda que cuando él lo acuñó en el 2003 2004 tenía sentido pero que ahora ya no porque es o sea el estado actual de la web y el estado actual del marketing ya no ya tú quizás no vas a poder hablar o en el corto plazo ya no vas a poder hablar de marketing tradicional y marketing online sino que cada vez eso se va se integra más entonces él pone un ejemplo interesante que es como el teléfono y la comunicación que antes tú tenías un teléfono fijo y tenías un teléfono celular ahora ya casi no hay la distinción entre un teléfono fijo y un teléfono celular porque cuando tú le pides el teléfono a una persona lo que te da es el celular porque es el que tiene encima entonces él lo que conversa es que en la medida en que va avanzando el mercadeo se van integrando más esos dos mundos del mercadeo online y del mercadeo tradicional entonces ¿qué pasa? ¿qué cosas debo hacer yo en Facebook? uno depende de la audiencia a la que yo me quiero dirigir con ese cuál es la audiencia objetivo que yo tengo con el lanzamiento de un producto porque hay empresas sobre todo a nivel mundial que por ejemplo se montan simplemente en Facebook inclusive hay algunas que no tienen ni página web y están totalmente montadas en Facebook con fines comerciales entonces para un empresario un emprendedor que nos escucha en este momento puede ser una opción interesante pensar en montarse en alguna de las redes sociales y estaría en función como dices tú de su estrategia y ahí podría escoger alguna en especial hay otras que basan más su su columna vertebral en Twitter entonces cómo escoger eso como tú decías tiene que ver con el plan que haya elegido y su audiencia bueno a nosotros nos parece no hay una fórmula no hay una fórmula sin embargo el consejo por ejemplo que nosotros le damos a nuestros clientes es que traten en lo posible de que su website sea su su nave madre su nodriza y no que base en la estrategia solo en Facebook por decirte a nosotros nos parece que Facebook debería llevarte a tu página web no que Facebook debería quedarse en Facebook ¿por qué? porque el año pasado era Facebook este año es Instagram el año antepasado explotó Twitter el año que viene quizás haya otra herramienta entonces lo que uno debe lo que uno sabe es que el website siempre va a estar ahí y eso va a estar fijo en porque es algo que nosotros tenemos el control algo propio es algo propio de lo otro no tenemos el control y de alguna manera lo que yo debería tratar en el fondo porque también eso es otra cosa en estos días nos han llegado reportes interesantes donde el retail tal cual como lo conocemos la gente está clara que está migrando mucho a la compra online en todos lados en Latinoamérica en Estados Unidos por supuesto tiene ya mucho tiempo imponiéndose pero la tendencia a hacer transacciones online cada vez es más fuerte entonces a la larga a la larga lo que nosotros le decimos a los clientes es que piensen que las redes sociales no es solamente por hacer branding no es solamente por hacer top of mind sino a la larga tú lo que quieres es que te acione la caja tú lo que quieres es convertir es hacer conversión de esa llegada de tu público objetivo a propósito de eso nos llega otra pregunta a través de arroba gerencia todo y es la siguiente las redes sociales sirven más al entretenimiento a la comunicación a la información o a la productividad porque también hay mucha confusión en empresarios y emprendedores bueno ¿qué hago con Facebook? ¿qué hago con esto? es decir por aquí comunico hay un tema de bidireccionalidad nada más informo o sirven simplemente para entretenerse como un juguete eso es algo que la gente tiene muchas lagunas y mucha confusión ¿qué pasos recomendarías tú para poder asentar una estrategia sobre las redes sociales? fíjate yo te voy a responder como respondería O'Reilly con el mismo ejemplo del teléfono celular si yo te digo a ti ¿tú para qué usas tu teléfono celular? para llamar a alguien ajá pero solamente para coordinar eventos sociales no tú lo usas de trabajo lo usas para coordinar cosas con tu familia lo usas de emergencia de repente si sufres algún percance en el tráfico tú llamas a una grúa con ese teléfono entonces realmente la respuesta es que tú esas herramientas tú las usas para lo que lo necesites lo importante es que tú tienes que estar claro qué es lo que tú quieres hacer con esa herramienta ahora otra pregunta que te hacemos es la siguiente ¿cuál consideras tú que es la más poderosa en este momento? bueno si tuvieras que hacer un ranking yo sé que es una pregunta un poco difícil pero lo que pasa es que el ranking se puede hacer desde el punto de vista de comparar peras con peras y manzanas con manzanas la más poderosa by far es Facebook porque es la que tiene más usuarios vamos a continuar con ese ranking luego de este interesante mensaje comercial a través de 99.1 la nueva mágica regresamos regresamos y aquí a Gerencia para Todos conversando con el ingeniero Ricardo Ramírez que es especialista en el tema de marketing online y estamos tocando precisamente un tema controversial que es bueno ese ranking que algunas personas de esta audiencia piden bueno ¿cuál es el ranking en cuanto al uso productivo de las redes sociales versus digamos el uso ampliado de las redes sociales ¿qué puedes decirnos en cuanto a eso Ricardo? bueno el ranking siempre tiene que ser medido de acuerdo a ciertos y determinados parámetros entonces un parámetro es el número de usuarios en ese ranking está de primero Facebook muchos de esos usuarios no necesariamente están activos crearon la cuenta no la usan pero hay una gran cantidad de usuarios de esos 100 millones de esos mil millones perdón que de hecho es en este momento si Facebook fuese un país fuese el tercer país del mundo solamente detrás de China y detrás de India entonces eso es un número que es fuerte y en la medida de los años ha ido subiendo cuando nosotros empezamos a ver esas estadísticas Facebook estaba detrás de Estados Unidos pero se usa productivamente Facebook te tengo que decir que sí sobre todo las empresas de consumo masivo Coca-Cola Oreo no sé si se puede decir nombres sin caer en comerciales pero las empresas de consumo masivo las están usando mucho porque finalmente ellos han logrado conseguir un canal para la difusión de su branding y bueno sabes que para esas empresas de consumo masivo es muy importante el hecho de estar en el top of mind de sus consumidores entonces si lo están usando Twitter es muy poderosa se han cambiado tendencias de todo tipo a nivel mundial con Twitter porque es algo que es muy para usar un término que se empezó mucho cuando empezó la web 2.0 muy viral es algo que tú lo pones en un sitio y comienza a fluir en la medida en que los usuarios lo van y la combinación de esas redes sociales es decir las conexiones entre Twitter y Facebook Facebook LinkedIn por ejemplo que digamos es la red mas corporativa un poquito también de eso LinkedIn no solamente es la mas corporativa sino que hay una estadística interesante que nos llegó reciente que el 80% de las contrataciones en Estados Unidos de las empresas Fortune 500 están siendo buscadas a través de LinkedIn porque que pasa con LinkedIn que tú tienes ahí el currículum si se quiere como vivo de la persona o sea él está trabajando en un sitio pero además tiene relacionado tiene toda su experiencia ahí tienes chance de que gente que trabajó con él lo recomiende y haga una carta si yo trabajé con este señor por supuesto bueno y malo entonces volviendo a la pregunta esta del ranking ¿cómo lo harías tú? un ranking digamos corporativo y un ranking global resúmenos eso por favor muy importante fíjate yo haría un ranking dependiendo de lo que tú quieras por eso te digo un ranking global si tú me preguntas a mí cuáles son las herramientas que una empresa en Venezuela puede tener dentro de su navaja Swiss Army para el tema de las redes sociales yo diría LinkedIn debe tenerlo orientado hacia los recursos humanos Facebook Twitter e Instagram debería tenerlo orientado hacia su tema de branding de posicionar su marca y de lograr feedback desde el lado de su audiencia porque también eso es otra cosa que ha pasado con las redes sociales que la tendencia es a pasar del monólogo del producto al diálogo con el cliente porque eso es una de las magias que tú tienes con el tema de las redes sociales que tú estás conversando constantemente con tu comunidad entonces si tú me preguntas yo tendría LinkedIn tendría esas otras tres desde el punto de vista de posicionamiento de marca y comunicación bidireccional y comunicación bidireccional y tendría también el canal de YouTube que bueno YouTube después de Google es el segundo buscador cuando la gente no consigue en Google va a YouTube y busca entonces se ha convertido en el segundo buscador más usado también las personas son las que le han dado la morfología a las redes sociales quizás las mismas personas inventan y consiguen un uso quizás inesperado para los diseñadores que originalmente pensaron en otra cosa eso también ocurre mucho y otra pregunta muy importante que nos llega a través de arroba gerencia a todos es ¿cómo usar las redes sociales en la educación? Bueno fíjate hay un ejemplo interesante de algo que está recién ocurriendo en España que es que primero la respuesta viene a lo que he estado conversando desde que comenzamos es muy a lo que tú necesites hacer hay un profesor en España que decide tratar de usar las redes sociales que es la herramienta que están usando sus alumnos para ayudarlos a leer él quería que se leyeran el Quijote que el Quijote bueno tú lo sabes es un libro muy complicado de leer es muy denso es muy grueso pero tiene mucha información interesante pasajes comiquísimos tiene realmente todo drama una obra completísima bueno y es por eso tiene 500 años realmente realmente es una obra que vale la pena leer este señor viene y dice ¿cómo puedo yo usar las herramientas que están usando mis alumnos para incentivarlos a leer el Quijote? y creó el Twitter el usuario arroba el Quijote tweets y está haciendo un concurso esto está pasando en este momento si lo siguen el Quijote arroba el Quijote tweets van a ver los tweets que se están sacando entonces la idea es convertir el Quijote narrarlo de la mejor manera posible en pasajes de 140 caracteres ah estupendo entonces los alumnos se han estado leyendo el Quijote para poderlo convertir y poderlo condensar por supuesto tienen un conocimiento absoluto del Quijote parece genial la mente la mente y la creatividad es algo muy interesante porque aquí tenemos un gelón es como un paracaídas la mente funciona mejor cuando se abre entonces cuando usamos todas esas herramientas para ampliar los horizontes del pensamiento pues es excelente otra pregunta que nos llega interesante es ¿cuáles son los principales riesgos derivados de cualquier red social y qué debería tener en cuenta un usuario en cuanto a los riesgos a los límites y riesgos del uso de las redes sociales? bueno hablando específicamente en Venezuela el riesgo netamente es un riesgo de seguridad sabemos que aquí estamos viviendo unos momentos algo complicados con respecto a la seguridad el hecho de que de repente a ti te roban el teléfono que es algo que ocurre de manera cotidiana y revisen ahí tus redes sociales dependiendo de las fotos que tú tengas dependiendo de la cantidad de información que tú ¿cómo nos protegemos en cuanto a eso? bueno hay una protección por ejemplo a nivel de teléfono que es tratar de no estar constantemente logueado sino que cada vez que tú vayas a revisarlo tengas que poner tu clave y tu usuario y tu clave es un tip sobre todo que sí es tedioso porque bueno no es solo una red social sino son varias pero ya hay herramientas a nivel de aplicaciones que te loguean y te desloguean de todas las redes sociales que tú tengas montadas en tu teléfono pero eso es un detalle de verdad muy importante Ricardo y bueno los riesgos para una empresa los riesgos para una empresa es por ejemplo nosotros hemos tenido clientes que nos dicen no mejor no estamos porque están hablando muy mal de nosotros por decirlo y nosotros les decimos al contrario como están hablando mal es que tienes que estar porque tú tienes que estar escuchando lo que están diciendo ahí lo que yo siento como riesgo para las empresas es que si no están de una manera activa algo que puede ser real o no que tú puedes atajar de una manera rápida no lo vas a hacer porque no te estás dando cuenta y no estás escuchando entonces el riesgo para mí empresarial es que se pueda marcar una tendencia o se pueda hablar de una tendencia algo que hable negativamente de tu empresa y que tú eso una vez que cayó va a ser un poco difícil echarlo para atrás bueno muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos en el programa de hoy vamos a seguir tocando estos temas referidos a la tecnología a las redes sociales y a su uso productivo así que Ricardo por favor continúa acompañándonos en esta serie de programas que vamos a realizar sobre el tema de la aplicación productiva de la tecnología aquí en Gerencia para Todos vamos entonces a unos mensajes comerciales y regresamos en unos instantes aquí en Gerencia para Todos Tecnología Aplicada Tecnología Aplicada Bueno Ricardo muchísimas gracias por acompañarnos en el tema de hoy que es el uso productivo de las redes sociales aquí en Gerencia para Todos vamos a continuar tocando el tema de tecnología y quisiéramos Ricardo que nos sigas acompañando muchísimas gracias por estar aquí por favor indícanos tus datos para que la gente también pueda comunicarse contigo por favor Bueno muchas gracias por la invitación Rafael el demás está decirte que estamos más que propensos a una nueva invitación y a seguir conversando contigo de estos tópicos interesantes estamos claros que un programa como este ayuda a los radioescuchas a digerir un poco más estos temas que muchas veces lo ven como complejos pero realmente no lo son una vez que ya los desmenuzas y te das cuenta que bueno es un poquito más de lo mismo que hemos estado viviendo durante los últimos 50 años la página web de nosotros es alium.net con una sola L a-l-i-u-m punto net y mi arrobo mi twitter es arroba r ramírez r ramírez con z muchísimas gracias por estar sintonizados aquí en Gerencia para Todos por la nueva mágica 99.1 y les hacemos una cordial invitación a continuar escuchando los conceptos gerenciales y su aplicación en la vida personal de todos muchísimas gracias Gerencia para Todos finaliza su emisión de hoy invitándoles a seguirnos en arroba gerenciatodos formando equipo productivo en la nueva mágica 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela en el control técnico Luis Salazar en la coordinación de producción Dailings García y Daniela Eberón les deseamos un productivo día Multimedia Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves y Daniela Eberón Gracias por ver el video.